¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡El que tengo de la Bolero! ¡El que tengo de la fuleta pasión! ¡De visitar que Bolero cae! ¡A dónde juegues! ¡A dónde va a sacar Bolero! ¡Ya no encuentro sin campeón! ¡Que hoy ya no puedo! ¡El que tengo de la Bolero! ¡Viva ya! ¡A dónde juegues! ¡A dónde juegues! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡A mi locura y a mi pasión! ¡Dejame echarlo a mi ano!